¿Dónde estamos? Hay tanta niebla que no puedo ver lo que hay delante de mí. Al menos es niebla brillante. ¡Mira! Choqué contra algo. Es un muro, hecho de... nubes. Sí, pero no podemos atravesarlo. Tampoco se puede pasar por encima. Veamos si encontramos una entrada. ¡Vamos! ¿Arcoíris? ¿Chispas? ¡Barbie! Creo que esto significa solo una cosa. ¡Volvimos a Triptopia! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Podemos entrar! ¡Ya nos conocen y somos súper agradables! Dentro de estas paredes hay un jardín mágico y secreto. No es un jardín normal. ¿Un jardín genial? ¡Exacto! Un jardín grandioso. Pero para poder entrar en este jardín, deben decir la palabra mágica genial. Les daré una pista. Es un acertijo. Cuando te pidan decir la palabra mágica, ¿qué es lo que dices? ¡Oh, yo sé, yo sé! Es por favor. Como es por favor, por favor, por favor, con una cereza encima, por favor. No, lo siento. Inténtalo de nuevo. ¿Qué tal? ¿Serías tan amable de dejarnos...? No, tampoco es esa. Es más difícil de lo que pensé. Sé que podemos resolverlo. Bien, cuando se nos pide que digamos la palabra mágica, ¿qué debemos decir? ¡La palabra mágica! ¡Woohoo! ¡Wow! Hola, y bienvenidas al jardín mágico y secreto de Dreamtopia. Pocos visitantes pueden entrar en este lugar especial, pero para ustedes, Barbie y Chelsea, hemos hecho una excepción. Oye, ¿nos conoces? ¡Por supuesto! Y llegaron en el momento perfecto. Nos estamos preparando para nuestro gran desfile de luces. Cada sección del Jardín Mágico Secreto ofrece un espectáculo lleno de música, baile y, por supuesto, luces. Ensayamos todo el año para ello. ¿Cada sección del jardín? ¿Es decir que hay algo más que esto? Vamos, echemos un vistazo. ¡Vaya! Este lugar es increíble. ¿Podrá ser esto real? Lo que es real y lo que es bello están en el ojo del que mira. ¡Wow! Brillar como estrellas es lo que nos gusta hacer. Tú también puedes activar el brillo. ¡Pruíbalo! ¡Un arcoiris! ¡Me encanta! Chelsea, eres mágica. ¡Todo aquí es mágico! ¿Qué sucede? ¡Nos estamos apagando! ¿Cómo tendremos un gran desfile de luces sin... Bueno, luces. No te preocupes. Solo tengo que volver a lanzar mi hechizo de brillo mágico. Ahora, ¿a dónde se fue mi fiel varita mágica? ¡Ah! ¡No está! ¡La buscaremos! ¡Honey también ayudará! Esto es un desastre. Necesito encontrar mi varita, pero no sé dónde está. Hay tanto que hacer. El número musical, el baile de los unicornios, el show acuático de las sirenas y mucho más. No te preocupes. Nos aseguraremos de que todos estén en plena forma para la actuación. Tú ve a buscar esa varita. No puedo dejarlas. Eso no es lo que hace una reina. Claro que sí. Todos nos ayudaremos para que el gran desfile de luces sea el mejor de todos. Así es. Estamos juntas en esto. ¿Verdad, Honey? ¿Honey? ¡Honey! ¡Oye! ¡Esa es mi escuela! No te preocupes. Estaremos bien. Buena suerte buscando tu varita mágica brillante y adiós. Hasta la vista. Y gracias por ayudar al Jardín Mágico a prepararse para el desfile de luces. No me iré mucho tiempo. Solo saltaré sobre unos cuantos arcoiris. Sí, claro. Cuidaremos el fuerte. Eh, digo, el Jardín Mágico y Secreto. El show debe continuar. Ah, y no se olviden de asegurarse de que los músicos se alinen y se afinen. No haremos el gran desfile sin ellos. ¿Y ahora qué? Ella mencionó la música, pero ¿no hay un teléfono en este lugar? Ah, pues hay otras formas de hacer música. Bueno, eso es más o menos lo contrario de la música. Pero al menos es un sonido. Y suena como si algo anduviera mal. Vamos, andando. ¿Qué es eso? ¡Salven sus oídos! Créanme, no querrán estar aquí. Es un caos musical. Hola. Yo soy Chelsea y ella es mi hermana mayor, Barbie. ¿Qué? ¿Señor Garby? Lo siento. No puedo oírlas. Tengo tapones en los oídos. Así está mejor. ¿Qué estaban diciendo? Soy Barbie y ella es Chelsea. Y nosotras... ¿Quién hace todo ese ruido? No veo a ningún músico. Es el bosque musical, obvio. Pero se volvieron locos. ¡Guau! Eso es realmente genial. Eres una preciosa flor de trompeta. Oh, y tú una hoja de símbolo. Pero, pues, no suena tan bonito cuando todos hacen lo suyo al mismo tiempo. Cierto. Todos tocan hermosos sonidos por su cuenta, pero... ¿Cómo hacemos para que toquen juntos? Esto es divertido. Y suena mejor que todo ese horrible ruido. Es mejor, sí. Pero sigue sin ser una canción. ¡Escuchen eso! ¡Ya lo estamos logrando! ¡Wow! 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 ¡Harvey! ¡Ay, no! ¡Estoy bien! Pero no sé cómo voy a salir de aquí. No, no se puede. Pero esta cueva de gemas sí que es hermosa. Y también tiene eco. ¡Escuchen! Eco, eco. Creo que al bosque musical le gusta tu eco, Barbie. Es tan armonizando y suena increíble. ¡Eso es! Un eco. El bosque me escuchará. Me hará eco y me devolverá la dulce música. Vamos a probar. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Funciona! ¡Y es hermoso! No hay nada como la hermosa música del bosque. Eh, Barbie, eso es genial y todo. Pero, ¿cómo vamos a sacarte de esa cueva?